Equipo, nuevo vídeo en Youtube Hoy tenemos un tutorial de cómo volar Cómo mejorar el vuelo en Rocket League Comentaros que este vídeo no sabía muy bien Cómo hacerlo, entonces me he basado Un poco en el vídeo de Rostry Me lo estaba mirando para coger ideas Os lo voy a dejar en la descripción, espero que no te cabré Rostry Os lo voy a explicar desde mi punto de vista De jugador competitivo, cómo he ido mejorando el vuelo Porque considero que tengo un nivel Bastante alto de control de coche Sobre todo en el aéreo, también deciros que Todo lo que os explicaré no es una cosa que Os explicaré y vais a saber volar como dioses Es una cosa que se tiene que ir practicando Que con paciencia vais a ir notando La mejoría, así que Vamos a empezar Bueno, este tutorial lo he dividido En dos partes, a los vuelos De suelo, es decir, los de doble salto Y los vuelos de pared, que los de pared Pues tienen distintas variantes Seeding, el double touch, el air dribbling Los wall shots de meter un pepo Y que no se lo esperan y vaya a gol directo Pero antes de eso mencionar que os recomiendo Que veáis el vídeo de configuraciones Que tengáis la configuración Que más os sentáis cómodo Y no os la cambiéis Porque eso es muy importante Yo llevo con la misma configuración desde hace 3 años Si no me equivoco También mencionaros que os voy a dejar Entrenamientos personalizados Por cada uno de las variantes Que os voy a ir explicando Os voy a dejar los códigos en la descripción Y a medida que os voy a ir explicando Seguro que os voy a dejar ejemplos Pues de cómo se hacen las cosas Empezaremos con el doble salto El doble salto se hace con Doble X Y a encarar el coche hacia arriba Usando el nitro para coger Para coger altura Si que es verdad que al principio Os va a costar muchísimo Hacer el doble salto rápido Porque os van a salir muchos backflips Porque obviamente Tenéis que encarar el coche hacia arriba Con el joystick En mi caso con la S Porque soy el jugador de teco de ratón Y se tiene que ir practicando Que con el entrenamiento personalizado Que os he dejado Pues podéis ver que Tenéis el balón encima Y tenéis que ir practicando Cómo volar hacia ese balón Con el doble salto Lo más rápido posible Y muchas veces Van a salir backflips ¿Cómo se evita eso? Yo recomiendo que modifiquéis Vuestras configuraciones De tal manera que Cuando hagáis el doble salto No se os haga El backflip Porque con la configuración Que tengáis Os va a salir un backflip O no también Eso también influye muchísimo Os recomiendo también Que tengáis paciencia No es una cosa Que os va a salir súper rápido Al momento así Pa Doble salto Es una cosa que Tenéis que tener memoria muscular Sobre todo los llamando Yo creo que con teco deuda Es mucho más fácil Porque es un clic en el ratón Y pulsarla en ese momento Y levantarla Y otro salto Que con el joystick Yo creo que es una cosa Más difícil En el sentido de que Tenéis que mover el joystick Entonces os recomiendo Que practiquéis muchísimo eso Para evitar los backflips También recomendaros Que empecéis a usar El rodar por el aire El iRoll Yo creo que es una Una parte de volar Muy importante Sobre todo por cuando Saltáis mal O queréis dar mejor el balón Usar el rodar por el aire Para darle mejor Enganchar el balón mejor Es importantísimo Y poco a poco Ir practicándolo Para poder tener Un control del coche Completo Por así decirlo Bueno Ahora pasaremos A los vuelos de pared Volar desde la pared Hacer un salto Seguirla O todas las variantes Empezaremos básicamente Por el aire dribbling El aire dribbling Consiste en llevarte El balón Lo más pegado A tu coche De tal manera Que vayáis a la misma velocidad Y consigáis suficiente altura Como para superar Al rival Por ejemplo Entonces ¿Cómo se hace esto? Cuando tengáis el balón Subido a la pared Le dais un toquecillo Suficientemente fuerte Como para que no toque el techo Pero no se aleje de la pared Pero no se aleje de vosotros Acto seguido Tenéis que saltar Usar el iRoll Como he comentado antes Es importantísimo Usar el iRoll Rodar por el aire De tal manera Que cojáis el balón Con la parte frontal Del coche Y podáis volar hacia arriba Con la práctica Vais a ir notando Que se os va pegando al coche Como os voy a dejar También un entrenamiento Personalizado Que vais a ir practicando Y vais a notar mejorías Segurísimo También mencionar Que obviamente Se os va a hacer Un air dribbling Desde el suelo Practicando el leve salto Pero eso yo creo Que es un nivel Más avanzado de vuelo Que lo vais a ir Poder ir practicando Más adelante Sobre todo En entrenamiento libre No solo se pueden hacer Dribbings desde la pared Bueno seguimos Con el Con el shielding Para los que no sepáis Lo que es el shielding Es básicamente Un tiro desde el techo Es decir Vosotros cuando caéis Desde el techo Si no usáis el salto Seguís teniendo el salto Entonces eso te da una ventaja De que Podéis usar el salto Cuando queráis Sin que el defensa Se lo espere La mecánica para Hacer este tiro Es la misma Haces un toquecito Suficientemente fuerte Como para se separar De la pared Pero no se separe Mucho de vosotros Y podáis llegar O subís al techo Y os dejáis caer De tal manera Que os pondréis justo Debajo de la bola Estando debajo de la bola Y hacéis el salto Vais a meter Una hostia Curiosa Que va a ir muy fuerte Y estoy bastante seguro Que en muchos defensas No se van a esperar Porque es muy difícil Pararse un shielding Entonces yo lo que os recomiendo Es ir practicando En el mismo Entrenamiento personalizado Que os voy a dejar Porque se pueden practicar Las dos cosas ahí Y sobre todo Que tengáis paciencia Porque yo creo que es Uno de los tiros más difíciles Que hay Junto con el reset Pero bueno Esa es otra variante Que yo creo que es Más avanzada Estamos hablando de vuelo Básico Entre comillas Así que yo creo que Es una mecánica muy muy útil Y es otra variante De vuelo desde la pared Seguimos con los double touch O los triple O los toques que des Sin que estén pegados Al balón a tu coche ¿Cómo se hace un double touch? Pues es exactamente La misma mecánica Yo os recomiendo Que hagáis el mismo toquecillo Ese toquecillo Es importantísimo También es verdad Que tenéis que tener en cuenta Que si queréis usarlo En competitivo A medida que vayáis Subiendo de rango No os va a costar Muchísimo más Hacer ese toque Sin que os corten el balón Así que tenéis que ir con cuidado Con eso Porque luego Puedo generar una contra Etcétera Os recomiendo Que uséis ese mismo toque Y posteriormente Saltar Usar un poco de air roll De tal manera Que tengáis otra vez el salto Y podáis meter Una hostia curiosa Al backboard Seguirla Y rematar Yo creo que es El más fácil De hacer Dentro de las variantes Que hay Porque se necesita Menos precisión Por ejemplo El seeding Necesita más control De coche El air dribbling También Y los wall shots Se necesita más precisión De tiro Entonces yo creo Que el double touch Es más fácil Todos los entrenamientos Personales que voy a dejar Yo os recomiendo Que los practiquéis muchísimo Porque yo os he dicho Que todo lo que os explico Se necesita mucha práctica No lo vais a conseguir De un día para otro Sobre todo Que también No tengáis miedo A hacerlo en rankings O sea Vosotros podéis practicar El entrenamiento primero Importantísimo Pero también Aplicarlo a las partidas Por si no Aplicáis a las partidas Pues no vais a ir mejorando Finalmente vamos Con los wall shots Los wall shots Que son Los wall shots Son básicamente Un tiro desde la pared De tal manera Que pues metáis Un buen pase Un buen tiro De tal manera Que vaya suficientemente Fuerte a portería Como para el portero No se la pare Esto yo creo que Es más difícil Que el double touch En mi opinión Porque necesitan más precisión Tienes que saber Cómo darle al balón fuerte Entonces yo os voy a dar Unos pequeños consejos Para poder conseguir Esos tiros Primero de todo El balón tiene que estar Suficientemente separado De la pared Entonces os recomiendo Hacer el toque De siempre El toque que os he comentado Un toque flojo Que se separe un poquillo Pero que esté pegado A vosotros Acto seguido A saltar A usar el air El rodar por el aire Es importantísimo Aprender a rodar Por el aire Lo he comentado ya En todas las secciones Que he explicado Y meter Una hostia Con el doble salto O sea Con el segundo salto Que tenéis Un front flip Con el pico Del coche El pico que me refiero La parte frontal Justo donde termina La hitbox Cuando le das Con esa parte Es donde sale más fuerte Y usar el airroll Para orientar El balón Es decir Vosotros si hacéis Con el front flip Totalmente recto Va a salir Recto para adelante Pero si necesitáis tirar De tal manera Que tengáis que tirar Por ejemplo A la izquierda Os recomiendo Por ejemplo Orientar el coche Un poco a la derecha De tal manera Que salga un tiro Hacia la izquierda Y no recto Bueno hasta aquí el tutorial También comentaros Que no sabía muy bien Cómo explicar todo esto Me he basado mucho Como comentaba En el vídeo de Rostry Yo soy jugador profesional No soy youtuber Lo entiendo explicar Lo mejor que sé Yo lo repito muchas veces El Rocket League Es un juego de paciencia Y práctica Yo soy jugador profesional Y llevo jugando Desde el que salió Y tengo como 9000 horas jugadas Así que El control que tengo De coche Es de horas y horas Y horas Que he ido echando Así que Espero que Os sirva Que os haya ayudado Que os deis like Os suscribáis Y hago directos a diario En la plataforma morada Que no sé si lo puedo mencionar Aquí en Youtube Así que yo lo digo Estaros atentos Para más tutoriales Rankers de alto nivel Etcétera Muchas gracias ¡Suscríbete al canal!